El informe indica que la inflación interanual o índice de precio al consumidor incrementó en 0.52% en el mes de agosto, siendo los productos alimenticios y bebidas no alcohólicas lo de mayor impacto para este aumento. Según el órgano financiero, el pollo fresco experimentó un alza en su precio de 3.56%, los plátanos verdes un 6.37%, la papa un 18.15%, los huevos 3% y el azúcar un 3.16%. El testimonio de los consumidores coincide con el informe del Banco Central. Han subido, somos conscientes de que es tan caro. Cualquiera no lo compra, cualquiera come pan. ¿Hasta cómo lo ha comprado? Allá, 40 pesos el plato en el colmado. El dinero por igual también, no está más caro y malo también. Estaba a 35, está a 47, 300 pesos por saco. Los mercaderes entienden que con los incidentes que tienen lugar en la frontera dominico-haitiana, que afecta la importación de alimentos hacia la vecina nación, los precios de algunos productos comiencen a experimentar bajas. Dicen que es por el conflicto de Haití y también que no se está consumiendo, se está vendiendo muy poco. Ha dado 3 pesos ahora mismo, actualmente está vendiendo 85 pesos la ley. Otros rubros que tuvieron incremento en su costo fueron la educación por el aumento de las tarifas en colegios privados, el transporte y la vivienda. Pese a estas cifras, el Banco Central afirma en su informe que la inflación se ubicó en 4.27%, manteniéndose dentro del rango meta de 4 más o menos 1%. Luis Miguel Paniagua, Noticias Telemicro. Un grupo de ciudadanos representado por el abogado Alexis Mateo, acudido ante la Procuraduría Especializada contra la Corrupción Administrativa, para solicitar que den curso a una querella penal interpuesta contra el alcalde de Pedro Brán, Wilson Paniagua, y otros funcionarios de esa alcaldía, por supuesta malversación de fondos, asociación de malhechores y otros delitos. Por su violación al código, varios artículos del Código Penal Dominicano, así como de la ley 176-07 del Distrito Nacional y de los municipios, por los delitos de prevaricación de falco, asociación de malhechores, entre otros ilícitos penales. De modo que le estamos pidiendo a la PECA, Procuraduría Especializada de la Corrupción Administrativa, darle curso a esa querella. El abogado indicó que la querella fue depositada hace dos años y que el expediente está engavetado.